El precio del combustible se elevó de 13.50, a la fecha se halla en 14.80 céntimos, situación que preocupa y afecta a los bolsillos de los conductores. Mientras que las autoridades no dicen nada, la subida fue en un 30% desde la semana pasada. Los empleados de los grifos nos cuentan que hay quejas de parte de los transportistas, quienes dicen que no es posible que se siga incrementando el combustible cuando los pasajeros no quieren pagar por la carrera, lo que se les solicita. ¿Cuánto estaba hace dos semanas, digamos, que tú recuerdas? Estaba 12.89. 12.89, ahora está 13.89, un sol se incrementa por galón. ¿Hay quejas de los transportistas? Sí, claro, por el alza de combustible. ¿Qué los dices? Porque, claro, el pasajero no puede pagar la carrera que ellos quieren, o sea, es mucho lo que cobran ellos, ¿no? Nada. O sea, eso es lo que les comento. Sí. ¿En estos días cuánto les afecta esto a los vehículos? Por ejemplo, uno podía tanquear su vehículo, un taxi, digamos, pequeño, ¿con cuánto tanqueaban? Tanquean normalmente con... O sea, lo mantienen lleno, ¿no? Por ejemplo, medio tanqueo, lo tanquean con 60 soles, 50, ahora lo están tanqueando con 80, 90. Eso se incrementa. Y a veces no lo tanquean y nada. ¿Y cómo les perjudica a ustedes el precio del combustible? A ver, a nosotros... ¿Se compran menos? Sí, compran menos, ya no es como antes, ¿no? También los taxistas no cargan, como dice mi compañera, no tanquean. Sí, ya no tanquean. ¿Sólo compran los valores? Sí. En un 30% en estos últimos días se incrementó el precio del combustible en los grifos de nuestra ciudad, lo que afecta a los taxistas que antes echaban más a sus vehículos y ahora solo hacen medido o de acuerdo al alcance de sus bolsillos. Sí, nos afecta bastante porque nosotros que trabajamos, ya no nos rinde a lo que trabajamos durante el día. ¿Y el pasajero no quiere pagar el 26 pibes? Exacto, exacto, así es. ¿En qué porcentaje ha aumentado en estos últimos días? Estos últimos días aumentó, con el subo del dólar, el del combustible, aumentó un porcentaje de por lo menos unos 30%. ¿Cuántos llegaron, quizás? ¿Cuántos estaban? ¿12? Estaban 13, 13.50, 13.60, ahora está 14, 80, casi 15 llegando el combustible. ¿En el sol, no? Así es. ¿Y esto a todos los afectos? Ah, sí, nos afecta a todos. Ok, no sé. Ok, ok.